Baby, no me dejes, porque quiero estar contigo, lo dije de una vez No me dejes, tan solito, porque si yo voy a estar solo, lo dije de una vez No me digas que no, baby, yo quiero estar contigo, de una vez Y deja el estrés, baby, no quiero que me dejes, baby No quiero estar solo, quiero estar contigo, no quiero estar solo Porque si yo voy a estar contigo, baby, ya lo dije, no quiero estar solo Mírame, baby, te voy a hacer unas cosas, deja el estrés, lo dije Deja el estrés, deja la rabia, porque quiero estar contigo, lo dije Deja el estrés, deja la rabia, porque quiero amarte secreto, ya lo dije Porque sin ti me quedo solo, que no lo ocupo otra Porque en esta, ya lo dije, deja el estrés, vení en serio Porque sin ti me voy a quedar solito, deja el estrés, ya lo dije Baby, no me dejes solo, yo quiero estar contigo, baby No me dejes solo, baby, yo quiero estar contigo, baby Yo quiero estar contigo, lo dije una sola vez Porque yo soy sonbrelerista, una vez Que se enamora de Rochunabe No me dejes solito, la vez, no me dejes Yo quiero estar contigo, lo dije una vez Yo quiero estar contigo, ya lo dije una vez Lo dije de ti, no me dejes solito, una sola vez Yo quiero estar contigo, lo dije en serio Yo quiero estar contigo, yo quiero ser mi banda Terrametal, yo quiero hacerlo Y nadie podrá impedirme, porque todavía quiero estar contigo No me dejes solo, lo dije, baby Porque sin ti me voy a quedar solito Baby, no me dejes solo Porque sin ti me quedo solo No me dejes solo, deja el estrés Baby, no me dejes solo, baby Yo quiero estar contigo, baby No me dejes que no, baby Amanece yo, baby No quiero estar solito, baby Y deja el estrés Debe Ah Que se le da yo con mi tema No me dejes solo Pa' mi novia Cristina que nunca me dejes solo Y dice esto Pa' que ella baile Te reza la música Pa' que se la dedique Pa' que no me dejes solo Y dice esto Pa' que no me dejes solo 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 Gracias. 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 Gracias.